saludos bueno vamos a seguir con estas clases de física particularmente sobre vectores y vamos a hablar un poco de teoría aquí y lo que nos toca en este video es la suma de vectores pero cuando los vectores que se están sumando están expresados en términos de esos componentes cartesianas vamos a explicar primero la notación que vamos a usar pasamos a la parte gráfica y después nos devolvemos a la parte formal, analítica entonces vamos a suponer que hay dos vectores que están expresados en términos de esos componentes a lo largo de los ejes x y y entonces vamos a llamarlos a esos vectores b1 y b2 y aquí está, b1xy más b1yj y b2 también expresado de esta manera y el vector suma lo voy a denotar con ese y va a ser la suma de b1 más b2 ok, voy a dejar esto acá en esta parte vamos a decir formal voy a la parte gráfica como les digo y después me devuelvo entonces aquí mostramos el sistema de coordenadas cartesianas con los unitarios i y j respectivamente y ahora voy a mostrar primero al vector que he llamado b1 y luego al vector que he llamado b2 aquí tenemos b1 y aquí están sus componentes y por supuesto b1 es la suma de este vector más este vector y b2 está para acá ahora las componentes son esta y esta yo tengo esta, está un poquito cargado pero bueno, voy a dejarlo así ahora lo que voy a hacer como quiero sumar b1 más b2 este vector b2 voy a colocarlo de tal forma que su origen esté en la flecha de b1 pero además voy a trasladar también sus componentes tal cual vamos a ver como queda ok, aquí tenemos a b1 y fíjense tal como lo escribimos al principio b1y, b1x y b1y, b1yj y aquí está a continuación el vector b2 y también coloqué sus componentes a lo largo de los ejes x y y entonces yo quiero la suma de b1 más b2 ¿está bien? sería el vector que va desde el origen aquí de b1 hasta la flecha de b2 pero si se dan cuenta sería equivalente si sumáramos esta componente más esta, más esta, más esta ¿está bien? por un momento olvidémonos de b1 y de b2 si nos consideremos solamente las componentes rectangulares entonces fíjense que aquí está un vector a continuación el otro vector el otro y el otro y entonces al final podemos trazar desde el origen del primer vector que tenemos hasta la flecha del último vector ¿está bien? o si prefieren bueno piensen en términos de b1 y b2 vamos a colocar allí el vector ok eso sería la suma s de b1 más b2 ¿está bien? aquí está y por supuesto como ya sabemos lo que es b1 y lo sabemos lo que es b2 aquí b1 y b2 entonces s sería b1 que es todo esto más b2 que es todo esto pues y ahora si quisiéramos el ángulo que está formando s con el eje x bueno es fácil simplemente nos damos cuenta de que todo esto es la componente x de s y esta es la componente y de s vamos a escribirlo fíjense que lo tenemos s la componente esta la estamos llamando s x y y va a ser como vimos esta suma de estas dos componentes y s y j va a ser la suma de estas dos componentes entonces fíjense aquí está y si quisiéramos este ángulo bueno lo pudiéramos hacer con alguna función trigonométrica que nos que nos sirva para que nos vincule por ejemplo el tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente y ya tenemos aquí el valor de los catetos fíjense que si yo quisiera saber por qué exactamente esto es así que a lo mejor no hace falta pudiéramos devolvernos en la figura y ver el vector v1 y el vector v2 vamos a verlo bueno entonces yo puedo como les decía considerar que s que es la suma de v1 y v2 este vector más este vector también es la suma de este vector más este más este pero ahora lo voy a organizar así voy a decir que s es este vector más este vector por una parte fíjense v1x más v2x en erección de y y aquí está esta parte y luego sumo esta con esta porque el orden de lo sumando no altera la suma es algo factor común j y me queda v1y más v2y bueno finalmente si quisiera la magnitud de s bueno se puede hacer por ejemplo con el teorema de pitágoras como conozco las componentes s x y s s la puedo encontrar por acá pues esa va a ser la red cuadrada de s x cuadrado más s y cuadrado y si quisiera el ángulo entonces lo puedo calcular por ejemplo con la tangente del ángulo va a ser igual a s y entre s x esa es una manera aquí lo tengo el arco tangente de s y entre s x pero como ya conozco s también puedo calcular el ángulo por ejemplo por el arco seno de de s y entre s me refiero al módulo o el arco coseno de s x entre el módulo de s y sería esta parte de acá ok y con eso tendríamos la información toda la información referente a s en términos por ejemplo de esos componentes rectangulares o en términos de su magnitud y su dirección vamos ahora hacia a la parte analítica a la parte más formal aunque esto tiene la parte formal también vamos a la a la otra secuencia ok habíamos quedado en que si b1 y b2 estaban dados por esta expresión entonces s igual a b1 más b2 va a ser esta parte sumo esto que aquí está más esto que aquí está y aquí entonces agrupo y saco factor común los términos que tengan y que sería este de acá y este de acá será b1x más b2x y lo multiplico por i y la componente en y la que está a lo largo de j sería esta suma b1y más b2y entonces entonces si escribiéramos s en términos de unas componentes rectangulares a lo largo de i y a lo largo de j como esta s es esta misma s entonces este coeficiente de i tiene que ser igual a este coeficiente de i y lo mismo para el coeficiente que acompaña a j entonces bueno aquí tenemos esta parte ok esto es para dos vectores cualquiera pero imagínense ahora que tenemos un conjunto más grande de vectores 10, 20, n vectores entonces esto que está acá se puede hacer extensivo a ese número de vectores y entonces no es muy fácil imaginarse que para un número n de vectores ese x bueno va a ser la suma de todas las componentes en x de los vectores que estemos considerando ese x si va a ser esta suma b1x más b2x así seguimos hasta bnx y la contraparte para ese y b1y más b2y y seguimos sumando hasta bny y bueno una vez que tengo las componentes ese x y ese y ese la obtenemos por el teorema de pitágoras la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado cada uno de la suma del cuadrado de los catetos y aquí está esta y finalmente el ángulo como veíamos recién lo podemos calcular por ejemplo con el arco tangente de ese y entre ese x o sea el cateto opuesto a teta dividido entre la hipotenusa o con el arco seno esta parca o el arco coseno bueno eso es lo que les tenía por ahora ok por favor si hay alguna duda alguna pregunta no duden en hacerla en los comentarios respectivos y lo que voy a hacer para el próximo vídeo es resolver un problemita en concreto ¿está? entonces bueno los invito a que a que mantengan siempre y que le coloquen la campanita de youtube para que les avise y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego y y y y y y